Hola, bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, muy agradecido porque Canal 6 esté acá con nosotros, que nos acompañe en toda la despedida de año, en la entrega de trofeo, bueno, muy agradecido y bueno, un poco agradecerle también a este grupo de padres que siempre han colaborado y para que bueno, que esto sea un éxito, así que muy contento terminar con un año muy muy fructífero a nivel futbolístico que es lo que nos interesa, sobre todo en fútbol infantil, la formación de los chicos que creo que con el campeonato obtenido de la séptima, la octava juega una final el jueves y ahora el subcampeonato de la sub-12 realmente nos llena de orgullo de que la formación que se hace en el fútbol infantil se vea reflejado en inferiores y bueno, esperando que nuestra primera división siga evolucionando como lo ha sido el año pasado y esperando que siempre con la misma gente que está trabajando con nosotros, desde el cuerpo técnico de primera hasta la formación del fútbol infantil, sea un escalón para que estos chicos puedan llegar al alto rendimiento, así que yo muy agradecido a todos los padres que colaboraron, desearles a todos felicidades, que el próximo año se cumplan todos nuestros deseos y bueno, agradecerle acá en persona al presidente que nos dio la oportunidad de entregar los trofeos en este bellísimo salón, en esta institución que tanto nos respalda, que tanto respalda el fútbol infantil, como otras actividades y bueno, agradecerle infinitamente a en nombre de todos, de la comisión directiva del Club UCUSA, de todos los padres de la comisión directiva que hacen que esto sea un logro, gracias a siempre una investidura presidencial que nos reconforta que esté como Zucca, así que agradecerle infinitamente que nos haya brindado este predio. Bueno, te agradezco Gustavo, gracias por venir, lo de Canal 6 y bueno, inmensamente agradecido a la labor de Gustavo Bocio con sus profes y agradecerle también a todos los padres que son los que llevan esto adelante porque los chicos van, juegan, los llevan donde los llevan, van, pero los padres son los que más se preocupan de llevarlo para un lado o para otro. Le agradezco al canal, le agradezco a Gustavo por todo el trabajo que está realizando durante todo el año, con todos los campeonatos y bueno, nada más, simplemente un feliz año, un feliz fin de año y un próspero año nuevo para toda la gente de CUSA y para todos ustedes también. ¡Gracias!